Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y esta mañana en la Catedral Metropolitana, el Cardenal Norberto Rivera ofició la misa crismal de Jueves Santo, la cual rememora la instauración del sacerdocio por Jesucristo en la última cena. En la homilía, el Cardenal afirmó que el crimen en México se debe a la injusticia social que ha prevalecido durante años y a la corrupción de autoridades que no han enfrentado debidamente ese flagelo. Pero esta violencia que padece nuestra patria no ha surgido de la nada. Hunde sus raíces en el pecado de la injusticia social que mantienen la pobreza a la mitad del país. En la corrupción de autoridades inmorales que fueron y siguen siendo cómplices del crimen que debieron combatir.